Estudiante de medicina suspende su servicio de atención en los centros de asistencia médica en un paro de labores, declarándose en calamidad económica por carecer del pago de su contrato beca. No tenemos cinco más para continuar realizando nuestro internado rotatorio. Llevamos seis meses y doce días de estar de buena fe realizando nuestro internado rotatorio, esperando que se nos dé la firma del contrato beca. Y hasta ahorita no hemos recibido ninguna respuesta. Hemos estado escuchando que en los medios de comunicación el ministro de salud ha estado diciendo que vayamos hoy a la Secretaría de Salud, que está la firma del contrato, pero esto nos han estado diciendo desde hace seis meses, doce días. Todo de palabra, no tenemos nada firmado. La decisión de los estudiantes de séptimo año de medicina se emprendió mediante una asamblea informativa ante la falta de respuesta del gobierno en los últimos seis meses anteriores. Prácticamente como el retiro es por calamidad económica, y es un retiro, no es una huelga, se están abandonando todas las áreas, salas, emergencias, turnos, sí, todo. Pero como les repito, tengo la fe en Dios en que hoy se soluciona esto y hoy mismo regresamos a nuestras guardias y a nuestras salas. Según los protestantes, la decisión de abandonar las atenciones no ha sido tomada a la ligera, porque desde la reunión que se sostuvo en casa de gobierno el pasado 12 de julio, se advirtió que al no tener respuesta de las autoridades, tendrían que retirarse. El fondo que el gobierno tenía destinado para este tema, que le dicen salario beca, pero en realidad es una beca, no da para atender a tanta gente. El Estado pone una bolsa de recursos. Sin embargo, y creo que lo ha dicho el doctor Pineda esta mañana, para este año, ni modo, porque no se solucionó el problema en su momento, no se llegó al acuerdo que se tenía que llegar, se van a buscar los recursos. Se estima que el paro incluye 689 médicos internos que se encuentran distribuidos en 17 hospitales públicos a nivel nacional. En cámara de Eduardo Valdés, Darío Rosales, Noticéis.